El solo hecho de reunirnos como buenos vecinos en un ambiente de respeto para buscar juntos el bienestar de nuestros pueblos ya es en sí mismo un acontecimiento histórico. Y yo soy el elevadorista. Here we go. Here's the elevator man. Here's the picture. Here's the picture. Well, it's a good morning. You're the technician. Yeah, the technician. The technician. You're the technician. Oh, yeah. This security is going to love this. Yeah. It's a lot. No. 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 Gracias por ver el video.